Para la charla de hoy quisiera empezar con Luis Rosales planteándole de algo que es evidente en el panorama del mundo, como es que está pasando con las relaciones de poder en el mundo a raíz de la guerra debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, primero, impresionante, José Guillermo, la convocatoria, el lugar, la seriedad. Tucumán tiene acá, me parece, a su verdadera élite. Ustedes los tucumanos fueron el reservorio de élite de la Argentina, en el buen sentido. Todos los países se construyen con élites. No estoy siendo clasista ni... Y Tucumán era un reservorio, un proveedor de miembros de esa élite que construyeron de un desierto el país más poderoso de la América Latina. No sé qué les pasó. No sé qué nos pasó. No sé qué nos pasó. Yo soy mendocino, argentino, y admirábamos a Tucumán. Al Tucumán de Roca, ni qué hablar de Albert, de Avellaneda. Ese Tucumán, ¿dónde quedó? Hay alguna esperanza, ¿no? Pero, viendo esto, sintiendo que Tucumán se despierta, tal vez es porque la Argentina se despierta. Eso quería decir simplemente, agradecerles el habernos invitado porque sentimos un poquito de esperanza de que tal vez Tucumán vuelva a marcar el camino. Ojalá. ¿Qué está pasando en el mundo? Está complicado, ¿no? Muy complicado. Pero muy complicado. En chiste, si ustedes quieren, hay un meme que está dando vuelta por ahí, que muestra unos extraterrestres, típica dibujo del extraterrestre, ese que tanto se ve del área 51, no sé qué, con ojos grandes. Y el comandante está en su comando y vienen algunos subordinados y le dicen, ahora, invadimos ahora. No, 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 no. Acá en la lista tocaba pandemia primero, después guerra nuclear, después meteorito y después venimos nosotros. Todas las tragedias de Hollywood, todas, y hasta ahora pandemia y guerra. Es increíble lo que estamos viviendo. Hace dos años, si a ustedes les decían, o tres, que en la avenida Callao, donde yo vivo en Buenos Aires, y lo vivimos todos, iba a estar desierta, absolutamente desierta un día de semana, de un día para otro, con un auto que pasaba y decía, comunicado, el COVID, no sé qué, no salga, no salga. Y todos nos guardamos, toda la humanidad, los de Papúa, Nueva Guinea, los norteamericanos, todos, nos guardamos por un montón de meses creyendo que tal vez, más allá de si estuvo bien, estuvo mal, pasó. Y el agujero quedó. E inmediatamente después de eso, tal vez aprovechando eso, un hombre muy inteligente y muy complejo que gobierna una potencia de segundo orden, en varios órdenes, de primer orden en lo militar y de primerísimo orden en lo nuclear, tomó la decisión de alterar, y sigo con este juego de palabras, o con esta repetición de palabras, de alterar el orden mundial. Tomó la decisión. ¿Esa decisión a dónde nos lleva? Primero, alterar ese orden por completo. Ha habido una pateada de tablero importante. Ahora, si describimos una foto de esta semana, o de estas últimas dos semanas, y uno ve que la frontera de la OTAN se ha expandido en decisión unánime, ahí entre los cuadros del Museo del Prado, todos los jerarcas, gobernantes, reyes, presidentes, ministros, firmando la incorporación de dos países neutrales, habitualmente neutrales, nórdicos, Finlandia y Suecia, a la OTAN, y la OTAN tiene ahora una frontera enorme con Rusia. Si uno la foto analiza y ve las noticias, no puede creer que Putin está bombardeando no sé qué en Ucrania, es decir, Putin atacó. Que el presidente de Rusia amenaza con su arsenal nuclear a toda Europa y al resto del mundo. Que los inspectores internacionales encuentran uranio enriquecido en varias instalaciones de Irán, lo que probablemente indique que Irán ya tenga la bomba atómica o esté a punto de tenerla. Que todos los días, prácticamente ya es común, que 10, 12 casas chinos violan o rozan el espacio aéreo de Taiwán provocativamente para mandar una señal muy fuerte. Está complicado. Es impensable lo que puede pasar si todos esos frentes, si todas esas circunstancias se alinean, todos esos planetas se alinean y acontece lo peor. En el mundo cuando uno estudia la historia, uno ve que las circunstancias no se planifican. En general, las circunstancias se van dando y después acontece el azar. Muchas veces el error, el error obviamente no querido, el accidente. Las guerras mundiales se iniciaron básicamente por accidente. Así que el panorama es complejo y complejo de una complejidad enorme. ¿Cuán cuerdo está Putin? ¿Cuán estratega es Putin? ¿Conviene que gane, que pierda, que esté sano, que esté enfermo, que sean sus últimos días y quiera pasar a la historia o que esté...? Ese hombre puede, si lo quisiera, si el conflicto escala, se dan las circunstancias, se alinean los planetas negativamente, puede destruir absoluta y totalmente a la especie humana. O no, no lo va a hacer y no iba a ser lo anterior, no iba a ser lo anterior. Ustedes no saben, yo estoy en la tele, por ahí alguno me ha visto, no saben la repercusión que tiene o que tuvo en febrero cualquier noticia vinculada a la guerra, porque por alguna razón cada uno de nosotros sabemos que pendemos de un hilo. ¿Hay algún lugar? Tenemos un orden, un sistema, no sé, legislación internacional no hay, pero sí cierto esquema, una construcción, organizaciones, organismos, costumbres, ahora todo pende de un hilo, ¿no? En ese contexto, ¿qué puede hacer un país alejado como el nuestro? Seguramente era tu pregunta, ¿no? Un país bien alejado, podríamos, no sé, rezar de que no pase a mayores esto, porque todos nos vamos a ver involucrados si esto escala al máximo nivel, ¿no? Hay unos modelos de simulación que indican que si pasara lo peor, por ejemplo Rusia, se sienta acorralada y entonces tira una pequeña bomba atómica táctica en territorio ucraniano. Puede que conteste Alemania porque ahí se vio afectado algún interés, o la contamina, lo que sea, y entonces va una bomba atómica norteamericana desde Alemania, y entonces contesta, 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 los modelos de simulación indican que en 45 minutos hay 75 millones de muertos, en una hora y pico, ciento y pico millones de muertos, y en 5 horas, 700 millones de muertos. O sea, no podemos ni pensarlo eso. En ese contexto, bueno, en ese contexto, al final, en no sé cuántos días, la radiación llega al hemisferio sur también, aunque no haya ninguna bomba que atraviese el ecuador. Ojalá que no pase, pero hay que tenerlo, aunque parezca increíble, en los más altos foros se ha vuelto a estudiar esto. Las bombas estaban, los líderes estaban y los problemas estaban. Se dio una combinación compleja ahora. ¿Qué hacemos nosotros, además de rezar e interactuar en los foros internacionales de la forma más inteligente posible para que esto no acontezca? Después hay que discutir, no es este momento, cuál es la forma más inteligente para que esto no acontezca. Podríamos sacar algunas ventajas, transformar la crisis en oportunidad, como tantas veces lo hizo la Argentina a lo largo, sobre todo, del siglo XX, cuando fuimos un país, gracias a la acción, entre otros, de los tucumanos, de esos tucumanos ilustres, éramos un país hecho y derecho, productor, importante, instalado en la comunidad internacional, le sacamos bastante provecho a las guerras mundiales. Ha salido del juego un jugador importantísimo en las líderes argentinas, que es Ucrania. Está afuera. Ayer se comentaba de una isla que se llama la isla de las serpientes, ahí en el Mar Negro, y vuelve a salir el tema de que tiene Ucrania toda su producción en silos, toda guardada, no la puede sacar, no la puede exportar. Y es probable que ahora viene la otra producción, no tiene dónde meterla, la otra cosecha, la cosecha de este año. Entonces, con un jugador de la magnitud de la Argentina, si uno va analizando producto por producto, Ucrania es prácticamente similar a la Argentina en producción de alimentos. Con un jugador de ese calibre afuera, y Rusia con mucho problema, que también es un importante jugador en esta materia, nosotros deberíamos estar encontrándole la vuelta para reemplazar a Ucrania en las importaciones de alimentos de los egipcios, por ejemplo. Que importan prácticamente todo lo que comen, o todo el trigo, que es básicamente la columna vertebral de la dieta egipcia. 100 millones de habitantes, ¿no? Y así todo el Medio Oriente, que consumen productos ucranianos. Ahora no, nosotros seguimos considerando a los productores agropecuarios como unos oligarcas, a los que hay que extraerle la renta rápidamente, que están tratando de aprovecharse de esta circunstancia, y entonces no estamos bien orientados en ese sentido. Deberíamos, por lo menos, en esta tragedia mundial, aprovecharnos de esa circunstancia positiva que tenemos. Lo mismo por el otro lado, lo hemos hablado con José, y con esto termino, con José, la semana pasada, con José Luis Esper, estuvimos en Bahía Blanca. Y en esas aventuras, hacer política con Esper es una aventura, les digo. Yo no le recomendaría volar en Aerolíneas Argentinas con Esper, pero bueno, porque es complejo después de los dichos del diputado a veces sobre qué hacer con Aerolíneas Argentinas. Pero no nos pasó nada todavía. No, no nos pasó nada todavía. Pero como hay monopolio, tenemos que viajar en Aerolíneas, y fuimos a Bahía Blanca. Y ahí la aventura interesante, muy interesante, fue tomarnos, hacer un barquito, e irnos al enorme barco que está instalado ahí hace tiempo, para colmo, en una mañana de 4 horas bajo cero, una bruma, parecía fantasmagórico ese barco, 300 metros de largo, que recibe un barco por semana de gas y lo convierte para poder introducirlo al sistema argentino. El gran festival de importaciones al que se refería, creo, al que se refería la vicepresidenta, es ese, de importaciones, ¿no? El gas, a pocos kilómetros de vaca muerta. En materia energética también no estamos aprovechando la circunstancia. Ahora, uy, subieron los precios en todo el mundo. Podríamos estar haciéndonos una fiesta por la suba de los precios si hubiéramos hecho los deberes en su momento. Pero bueno, a crisis, oportunidades. Simplemente para terminar, y yo no voy a poder dejar de pasar un pequeño mensaje político, no tiene nada que ver con tu pregunta, querido amigo de toda la vida. Con él nos conocemos desde que éramos bien chiquitos. Nos dedicamos a la política con José Luis y estamos más que contentos porque tal vez no lo heredemos nosotros, tal vez no nos toque a nosotros, pero hace algunos años decidimos salir de nuestra comodidad, de nuestras carreras privadas, que nos iba bastante bien, y ese es un homenaje que hay que rendirle a esperar en algún momento, para decir cosas que nadie decía. Y ahora somos felices porque la mayoría del ambiente político argentino, salvo, no sé, la vicepresidenta y la extrema izquierda, discute a partir de lo que nosotros pensamos, de nuestra agenda. Y eso para nosotros ha sido un logro fenomenal, gigantesco. Hay muchos problemas, estamos muy preocupados, pero tenemos esperanzas. Así que muchas gracias de nuevo Tucumán.